Muy buenas tardes, mi nombre es Fulgino Mezquiza Vázquez y estoy aquí a una entrevista que me dio al señor Rubén, con Antonio Pedro. Eso fue de los 90 cuando yo fui con uno de mis hijos al teatro de Forza Negrete y ahí lo conocí yo en persona. ¿Hace cuántos años? En los 90 no recuerdo, 92 o 93, pero por ahí está. ¿Quién lo llevó a verlo a él? Sí, uno de mis hijos me dedicó y fui con él. Entonces, precisamente cuando estábamos entrando al teatro, en una de las esquinas estaba una persona que también conocí en ese momento porque lo había visto en películas, me refiero a esta de la Carmenita González. Ella estaba allí como recepcionista y con la Paranós, con la Paranós, sentís así que nomás estaba allí, estando en el bumbu que entraba, había un puesto de, tenía un puesto de dulces y pues sin más ni más yo luego le pregunté, bueno, oiga, a la persona que lo venimos a saber, según dicen que es Pedro Infante, yo vengo de aquí en ese lado de la Torre y me gustaría que me sacara de esa duda. Entonces ella me dijo, bueno, mira, ahorita que entre, usted va a explicar por sí mismo cuando lo vea, cuando está actuando. Bueno, y así pasó, entonces entramos y hizo ahí una escena, no sé cómo explicar, de una película que se nombró a toda máquina donde sale con una moto, y bueno, al verlo efectivamente, me causó admiración porque legalmente, este, pues, lo vi de cerca y no me parece que fue al que Antonio Pedro, para mí que era Pedro Infante. ¿Tiene algunas fotos o videos de ese día? Bueno, generalmente, digo, efectivamente sí, pero, sucede que, en el lugar muy joven, lo que estaba en la Torre, en esa época pasó precisamente una creciente, y el video que había tomado mi hijo me lo regaló y lo guardamos en casa, pero, pasó esta cosa de que vino la creciente, y yo no estaba aquí en, 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 en México, o en Estados Unidos, y con los ocho días que regresé, por cierto que no había ni paso para llegar aquí a Martínez de la Torre, y, este, pues, nada, llegué a la casa de ustedes, y esto no estaba, completamente, se echó a perder, se echó a perder, y, entre esas cosas, se fue el video, y, este, hasta ahí nada más. ¿Cuántas veces lo vio usted actuar y en qué lugares? Bueno, yo lo vi allá, en, 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 en Martínez de la Torre, la primera vez lo vi en el club, la llave, acá con la, la colonia Agustín Lara, eh, enseguida lo vi en, 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 en la Ecto, la tercera lo, lo, lo vi allá en, este, en el aislamiento, en un restaurante, se llamaba, este, el, el, el cazador, el cazador, el cazador es, como que, como que dice, cuatro veces, como que dice, cuatro veces, eso es todo lo que sé de, de él, y, este, y, pues, sí, de, 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 de ella, para mí, para mí, yo, 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 yo lo veo como que, si, este, de mi parte. Porque ya no, ya no canta, ya no se presenta. Actualmente tiene ya como, digo, perdón, a las fechas ahorita que yo ya tenía estudios de los años en que ahora me dicen que, alguien ya había dicho que ya había muerto, o que esas cosas, pero, eh, eh, un amigo, me platicó que, no, me depresaron, pero yo vi lo cual, lo cual, me dame mucho gusto. Y, pues, es todo, buenas tardes. Gracias.